Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de AgarraJostics, soy Fali y seguimos aquí con la serie de Suicoden II, justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior, que tenemos que infiltrarnos en las minas de tinto para llegar hasta la ciudad mismamente dicha y poder enfrentarnos a Neclor, así que aquí tenemos la entrada, ahí tenemos Villacrón, aquí la entrada, nos vamos para adentro, esto simplemente pues una mazmorra más, por así decirlo, muy parecita en esencia a las cavernas del viento, pero bueno ahí está. Y nada pues hoy toca una mazmorilla, en principio como dije nos vamos a enfrentar a dos jefes y bueno hay que estar preparados y demás, vale, porque hay que, porque sí, porque son dos jefes seguidos, que es verdad que sinceramente no tienen la dificultad que, que bueno que pudiesen tener para complicarnos un poco la vida y tal, pero bueno ahí está ¿no? Y hay que tenerlos en cuenta, porque además en este punto del juego, simplemente con los personajes obligatorios tenemos muy buen equipo. Vale, entonces yo por ejemplo me he puesto a look como dije, porque son, que son dos encuentros, papi ya vas bailando que está de puta madre, sé que son dos encuentros a fin y al cabo, entonces bueno te pones a look un poco para, para tener recursos, vale, para afrontar tantos combates y los dos combates de jefe, pero que realmente no hace tantísima falta, vale. Con gestionar un poco bien el tema, como tenemos a Khan, es verdad que a Khan y a, y así es, no podemos ponerle runas y prácticamente ni equipo, pero bueno mirad, yo os lo pongo aquí un momentito, a ambos le he cogido la runa relámpago y con la buena de Raura, la que reclutamos en tinto, que estaba buscando Jim, tú le das la runa y te la desmonta en papiros, vale, y te da dos papiros de rayos de ira, pues entonces le hemos puesto papiros a ella y a él, vale, y así tenemos cuatro magias más rayos de ira, sin que ellos gasten en absoluto pues ninguna de sus magias de runa, que eso, la verdad que está bastante bien, muy muy bien, y nada, pues seguimos un poco por aquí, por esta cuevita, aquí si queréis coger al pulpo, se coge en esta, en esta, en esta cueva, vale, decía Abizboa, si traéis uno de los cristales, al pasar por esos lagos de agua, pues aparecerá el, el monstruito, nosotros como no, pues como no tenemos cristales, prácticamente ni nos aparece, vale, pero si lo queréis, ahí, primer combate, llegámoslo sin, por aquí sin, ni siquiera luchar, vale, aquí creo que con las runas de, de río es más que suficiente, me parece contra los zombies, eh, porque es como súper efectivo, ¿no?, como si fueran pokémons, y correcto, vale, lo matamos de una, vale, está muy bien, suben nivelitos, pero no nos dan mucho dinero, los zombies, los no muertos en general, aquí nos dan mucho dinero, y la defensa mágica, directamente, que después se nos olvida, la usamos en río, en el bueno, en el gigante, en el poder, en el potente, río, y seguimos nuestro camino, también en este punto, si queréis ponerle a río, por ejemplo, quitarle las runas de sino, y ponerle una runa, por ejemplo, relámpago, o bueno, una runa que su última, sea potente, no es mala idea, vale, porque las demás runas, generalmente, las vamos a guardar, las demás runas que las vamos a guardar, pues, la segunda, para limpiar, por ejemplo, estos grupos de enemigos rápido, y la primera y tercera, por si nos hiciera falta curar, que ya digo que generalmente, vamos a tener, vamos a estar de sobra curando, o sea, ya os lo digo, o sea, no que ningún combate, si vais bien preparados, tendréis que usar todas las runas, ¿no? Pero bueno, yo soy de esa gente que me gusta ir siempre sobre seguro, ¿no? Mira, el vestido maestro, uy, uy, es mejor, ¡eh! Quillo con el, uff, la palanquita, coño, es mejor, bastante mejor, ¿vale? Se lo ponemos, más río, porque además es bueno para él, le ponemos a Vito la armadura dragón, ¿vale? Personaje de primera línea, que la tenga, que está bastante bien, y seguimos, ¿vale? Y nada, pues, nos estamos también acercando ya, realmente, al final del juego, ¿vale? Estamos ya, realmente, como, por así decirlo, como tramita, por llamarlo de alguna forma, ya no nos queda tanto, realmente, ¿vale? Así que, bueno, pues, oye. Pues, pues, ahí vamos, ¿no? Por así decirlo. Es que creo que, por otro lado, me he dejado, quizás, algún cofre. Os voy a enseñar la cueva, o sea, podría tener que saltarme todo esto, y pasar directamente al combate contra genes, pero bueno, quiero que lo veáis, por si, para que veáis los cofres que hay, por si os interesa, o soy de los que preferís ir, en este caso, directamente a por, a por el, a por esto, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Pues, porque, bueno, prefiero que veáis los tesoros, porque hay mucha gente que, que le gusta explorar las mazmorras a tope, y buscar todos los tesoros, pero hay otras personas que no le gusta tanto, y prefieren, pues, saber un poco de antemano, que se va a encontrar en la mazmorra, y, oye, pues, si, pues, si voy más rápido, y me lo quito del medio, pues, mejor, ¿vale? Porque si no, estos son los interesantes, pues, sigo hacia adelante, y no me preocupo tanto. Y también es una opción, al fin y al cabo. Juego de ventana 5, muy interesante, para coger a un personaje y volumen 9 del libro viejo, ¿vale? Seguimos por aquí un momentito, ¡op! Mira que, que mujerzuela, ¿eh? Pues aquí sí, no, aquí vamos a esto, defendernos, nos defendemos, defendemos, Ryousi va a usar luz brillante, y defendemos con luz. La, la tipa posiblemente no muera, la vampireza esa, pero, bueno, después tenemos el turno completo para, para, para matarla con la gente atacando, ¿vale? Y, ¡yum! ¿Vale? Auto. Y, ¡pum! He visto que no quita, realmente es mejor, matarla, antes que a los zombies, porque, si habéis visto, cuando mandan a atacar a los zombies, hace mucho más daño, o sea, hace mucho menos daño, cuando ya tira la magia, pero, bueno, nada, exactamente igual, ¿sabes? Como digo, si habéis más o menos seguido la serie, y tal, o bueno, o ni eso, ¿sabes? Jugar ya, siempre iréis armados de buenas, grandes cantidades de medicina, para, solventar todo este tipo de, de cosas, que puedan suceder, ¿no? Eh, no, me parece que tenemos que ir para la izquierda, ahora. Primero, que me parece que hay unos cofrecillos, o algo, al menos. Y nada, pues este es un poco la mini, entonces la típica cueva, y tal, tampoco es excesivamente extensa, es más extensa que, que la cabena del viento, pero tampoco muchísimo. Hay un mini laberinto, que, en el que podemos encontrar un personaje, pero que ahora mismo no podemos reclutar, aunque nos queda poquito, ¿vale? Tendremos que más o menos, aquí tendremos que volver en un momento dado, así que, vale, aquí, al final aquí, pues no hay nada, yo recordaba, me sonaba que había algo, pero, nada. Vamos para la derecha, y nada, pues seguimos aquí un poco, y bien, aquí, si veis un, el camino este, pues, es que estaba, o sea, el otro cogemos a la izquierda, porque este camino estaba, tapado, y ya seguimos a la derecha, ya. Y llegamos, esta es la, ya el, si no me equivoco, me parece que esto es ya el laberinto, ¿no? Si, si no, no, exacto, ¿vale? Cogemos todos los cufritos, ahí tenéis el personaje, ¿vale? Es un hechicero bastante poderoso, muy buen hechicero, que durante mucho tiempo pensábamos que era el mejor, pero no, al final, Luke, porque él me parece de base, porque más te lo coges a nivel alto, de base tiene un nivel bastante bueno de magia, pero Luke a la larga siempre adelanta, y además sobre todo, una cosa muy buena que tiene Luke, es que es muy rápido, y quieras que no, para un mago, para que nace su hechizo, antes de que les puedan pegar, siempre es importante, la velocidad, ¿no? Por así decirlo. Así que vamos, esto, o sea, no es que sea un laberinto, o sea, si quieres, vamos a defender con todo el mundo, y con Luke vamos a hacer, titulación, que tenemos seis, no es que sea un laberinto en sí, o sea, que está hecho en voz de laberinto, para ir saltando y tal, si queréis coger realmente, pues todos los tesoros, pues entonces si os va a llevar, un poquito, porque tenéis que ir mirando, pero bueno, como, sinceramente tampoco me parece que hayan los tesoros muy tochos, pero bueno, como digo, como que tenemos que volver hasta aquí, para coger este personaje, pero bueno, tampoco, muy bien, nos dan un dinerito, que están bastante sequitos, de dinero, pues por ejemplo, dejamos tirar por aquí, y este bajamos, donde estaba esto, bueno, pues nada, esto es ir probando, tampoco es, un poco pesadillo esto, venga, pues, bueno, voy a darle auto, y ya está, punto, ping, 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 mira los zombillos, esos, los pobres zombillos, qué pena de ellos, y nada, pues vamos a, a por Neclor, a por el malvado Neclor, mira, Ryou ha pegado dos veces, como, porque tiene doble tajo, y gracias a la runa asesino, que le pusimos, ha hecho esas dos veces crítico, con doscientos y pico, cada golpe, o sea, lo que ha quitado, ahí Ryou, es una locura, vale, una auténtica locura, es una combinación, muy buena, es un asesino para Ryou, eh, este aquí nos baja, así que este lo descartamos, ahí tenemos un cofre, así que, por alguna parte, tenemos que ir para arriba, y luego ir para la izquierda, vale, aquí luego si queremos ir, para ese personaje, vale, que me parece, que puede ser por aquí, mira, aquí tenemos un cofre, doble golpe, esto, no está mal, yo pensaba que era mucho mejor, vale, daño hecho y recibido por 1,5, vale, esto está, puede estar bien, pero también es, como sabéis, un arma de doble filo, vale, aquí tenemos al bueno de Mazus, ajá, mira Mazus, soy un chido sin parar, mmm, ¿qué hago aquí? ¿no entiendes? No, estoy dejando fluir a mis pensamientos, en esta caverna oscura y pura, esta es de hecho, la senda verdadera a la magia, vale, pues, pues, unete a mí, por el momento, no estoy aceptando a Aprendices, eh, por favor, unete a mí, mmm, el Ejército de Unam, aquí, aquí no aún, la hora no ha llegado aún, estaré aquí imitando por un rato, vale, o sea, aún, aún no podemos cogerlo, pues lo veremos en otro momento, vale, eh, vamos a ver, vamos a explorar por aquí abajo, vale, esto es, pues, para venir por aquí, por así decirlo, por este camino de aquí, y también es una bajada, vale, nada, subimos por aquí, aquí tenemos, oh, coño, aquí tenemos, vale, pues tenemos un combate, lo que tenemos es un combate, así que le damos cañita, ya he visto ahí el punto de guardar, eso, ¿qué quiere decir? Como buenos jugadores, este tipo de cosas, quiere decir que cerquita, pues tenemos un boss, vale, así que hay que estar preparado, ya a partir de ese punto de guardar, si veis, Vitor le hace cero de daño, porque son como de elementos fuego, vale, y le vamos a dar a auto, ping, ping, que bueno Ryo, pero es que, mira lo máquina que es ese tío, madre, valgame Dios, valgame Dios, runa de Ryo, escudo brillante, gran bendición, y otra vez, pero no gaste, que eso lo vas a usar un montón, bueno, yo me la juego, porque estoy OP, vale, vamos a explorar por aquí, a ver si hay algún cofrecillo, pues mira, si la había, gorra de viento, y ahí también tenemos, tenemos una entradita, vamos para allá, la gorra de viento, que me parece que no está nada mal, si no me equivoco, vamos a echarle un vistacito ahora, muy buena, la vieja confiable también, ojito un poquito ahí, cuando quieres repartir, reparte, que da miedo, vale, si veis Sierra, pega, pega, y luego da un golpe de rayo, porque si ella tiene en el arma, la runa trueno, vale, eso que quiere decir, que recordáis, cuando tú pones la runa fuego, la runa relámpago en el arma, hace un extra daño, ella como tiene la runa trueno en el arma, que es la mejora del relámpago, ese daño es más, tanto que es básicamente igual a uno de sus golpes, ¿le conviene? Pues evidentemente no, ¿se la puedes quitar? Bueno, me parece que pues tampoco, sabes que bueno, coño, bueno, pues sigamos ahí otra vez, ahí, pipín, pam, y nada, pues ahí seguimos un poco combatiendo, en este ratito, vale, que como digo, ya estamos muy cerca, ¿vale? ya del boss, como he visto, ya hay el punto de guardar, así que no, no te preocupares, pom, nos pega a todos, pero no nos pasa, no nos importa nada, porque tenemos una remesa enorme, de medicinas, ya no voy a gastar más runas de Rion, que podría pegarme el lujo, de gastar alguna más, pero vamos a guardarla, ¿vale? Vale, muy bien, todo el mundo ahí, con su tal, la verdad es que en esta cueva, no se coge mucho dinero, ¿vale? En el juego hay mejores lugares, para farmear pasta, y cuando lleguemos, por el final del juego, pues como, haré un par de guías, en el sentido de, la que os dije, de las bulls y demás, y también os haré una, de tema también, por ejemplo, de farmear dinero, ¿vale? a no sé, si era por aquí, si era por aquí, ahora, ahora me he perdido un poco, no os voy a enseñar, bueno, yo he hecho una cosa mala, que es que no he guardado, vosotros tenéis que haber guardado, ¿vale? Vale, exactamente, de acuerdo, vale, tenéis que haber guardado, ¿vale? No hacer como yo, y guardar, ¿vale? Que yo muy rápido, pues me he venido para acá, no sé, se me da un poquito la cabeza, no os voy a mentir, ¿vale? Ahí os voy a ver tiros por aquí, es cierto, ¿vale? Esto es como un minijuego, por así llamar de alguna forma, ¿vale? Tenemos que mover esa caja, para tal. He violado, me siento mal, porque he violado, una de las leyes, más inviolables del canal, que es, siempre que veas un punto de guardar, eh, guardar, pero, ¿sabes qué pasa? Que, estaba tan metido un poco, en ir charlando, e ir mirando tal, que he cogido para adelante, y se me ha ido por completo la cabeza, ¿vale? Así que, no, no imitadme, ¿vale? No, no haced lo mismo que yo, se me ha ido por completo la cabeza, pero bueno, podré volver para atrás, y todo, pero ya, bueno, aquí estamos, ya nos da igual un poco, y como digo, a mejor nos hemos dejado hasta algún cofre, pero, como tenemos que volver, pues, no pasa nada, cuando volváis y tal, pues le dais una, una visiteada más ahí, y, y bicháis por todos lados, ahí, y a ver que encontráis, ¿vale? Vámonos, ya podemos pasar, esta es verdad, cuando yo, en la sala del boss, yo ya os digo, mira, por aquí está el boss, y tal, entonces ahí, por ejemplo, podéis empezar a curaros, que de hecho, vamos a llegar ya, prácticamente, a la sala del boss, de hecho, estamos, ya, en la sala del boss, así que vamos a, terminar de curar a la gente, perfecto, y vamos, contra, nuestro primer boss, Víctor, ve primero, ¿qué es eso? ¿algo está saliendo? ¡Ojo! Me ha confinemática incluida, ¡Ojillo! ¡Mira que filmaticón! ¡Ojito, eh! Muy bien, vamos allá, vamos a empezar usando, uy, el jugo de tomate, no hija, el rayo de ira, vamos a no gastar runa, por decir, la forma, Nanami, Nanami, que ataque, Ryou, que ataque, y Luke, va a tirar, pues también, su disparo de torno, rayo de ira, vamos allá, disparo, tiene dos magias de la última, Luke, es un pedazo de bicho, ese tío, yo lo digo, no me gusta llevarlo, porque para mí está cheto, Luke, pero más, cheto, los niveles muy chetos, ¿vale? Pero bueno, como digo, porque, para que veáis, que necesitáis recursos, en este momento, ¿vale? porque son dos bosses, al fin y al cabo, son combates, y bueno, para que tengáis recursos, ¿vale? Pero está cheto, Luke está chetísimo, Luke es otro tipo de personaje, en el juego, que está roto completamente, ¿vale? Porque su capacidad mágica, es brutal, tiene tres runas, hueco para tres runas, y lo coge muy pronto, realmente, en el juego, para, ¿sabes? Y bueno, estoy viendo todo lo que estamos quitando, ¿vale? Porque, no sé, me parece que, no sé si es que, en si le afectaba el rayo, pero bueno, es muy efectivo el rayo, como estáis viendo, le tiramos otro rayo de ira, le tiramos otro rayo de ira, le atacamos, en Anami, va a hacer ella, lluvia, amabilidad, ¿vale? Vamos a reservar las runas de Ryo, porque además, Ryo quita más que ella atacando, y con Luke, de nuevo vamos a hacer, otro rayo de ira, vamos a guardar, el disparo de Thor, que es la última magia del rayo, para el siguiente boss, ¿vale? Vámonos. ¡Pim, pim, 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 pom, ojo, lo que le ha quitado, ojito, que ya nos hemos ventilado al boss, este es un poco, voy a ver el tiempo que llevamos, vale, este es un poco el truco del personaje, ¿qué quiere decir? del personaje del combate, el rayo, ¿vale? las magias del rayo, en el equipo que llevamos, como digo, solo tenemos que coger, y coger tres, si queréis, ¿vale? cogemos cuatro runas de lampa, o que pueden ser, de las que ya tenemos repartidas, entre los demás personajes, ¿vale? y tres, las convertimos en papiros, o si queréis, dos simplemente, ¿vale? y como ya he dicho, le ponéis dos de rayo de ira, a Sierra, otro de dos, a Khan, y unas runas de lampa, para Luke, y habéis visto, todo lo que hemos girado, que además, si queréis, aún quitar más, le podéis poner a Ryo, otra tercera runa de lampa, que le quitáis, la convertís en papiros, y le ponéis otros dos rayos de ira, a Ryo, y esto cae, pero vamos, que da miedo, se me da escalofrío, ese Neklor, haciendo una trampa estúpida, como esa, tú, estaba a salvo también, ¿no? Bueno, chi, un momentito, voy a, que he dejado ahí, puesto esto, chi, diantres, bueno, vamos, no se veía nada, ir en contra de Sierra, así que seguimos, ya hemos ventilado el boss, le hemos enseñado al boss, lo, lo que es la vida, y lo que es un grupo cheto, y un personaje cheto, por supuesto, que también os digo, en Sierra, en cuanto a estadísticas, es un muy buen personaje, el problema que tiene Sierra, es quizás su ataque, que quizás no está al nivel, de otros personajes, también bastante completos, pero, es un pedazo de personaje, lo digo por si os mola Sierra, que sé que Sierra, es un personaje muy querido, porque es como una vampireza, así como muy cook, y tal, Sierra es muy buena, de hecho, para mí, podría decirse, que no está cheta, pero con ciertas combinaciones, de tal, puede ser, o sea, puede ser muy buena, vale, pero no, cheta no podemos decir, que no está al nivel de look, y Khan es otro personaje, que para mí está un poco por debajo, de Sierra, pero solo un poquito, Khan también es un personaje, muy muy bueno, vale, por eso en este punto del juego, supongo que nos ponen dos bosses, porque la combinación que tenemos, de personajes, más, o sea, que también te digo, que si nosotros llevamos, por ejemplo, un equipo súper preparado, podemos a esta gente, dejarlo en el convoy, alguno de ellos, incluso, o sea, si queréis todavía afilar más el equipo, podéis dejar a Víctor, que podría ser el personaje, quizás, más, más débil, entre comillas, no por nada, sino porque en este juego, la verdad es que los personajes de Melee, no están del todo aprovechados, vale, el, el caso de Ryo, y tal, porque, porque en este juego, para que un personaje de Melee, funcione, necesita, por fuerza, dos huecos de armas, vale, obligatoriamente, o sea, dos huecos de runa, perdón, en uno tiene que ir doble tajo, sí o sí, prácticamente, al menos para, para bien entender, para que sea realmente funcional, y luego en la otra, va a ser combinaciones de runas, que hay bastantes, para que se note, pero aún así, siempre va a estar muy detrás, las combinaciones de runas, de los personajes que pueden hacer, magia, vale, por así decirlo, daño real con la runa, con fuego, con relámpago, con viento, con lo que sea, entonces, creo que ahí está un poco el, aquí había algo, ahí está un poco la, sí, que todavía no pasamos, pero sí la había, vale, capa oscuridad, pero bueno, vale, entonces, que luego, como digo, en otro suico de más adelante, lo van arreglando, vale, sobre todo, por ejemplo, para mi gusto, en el suico de 5, está súper arreglado ya eso, vale, dicho, hay personajes que son melee, que quitan una puta barbaridad, y no necesitan ningún tipo de runa, para hacer esas cantidades, tan absurdas de daño, pero, aquí no, aquí realmente, siempre va a convenir más, llevar, pues, un equipo, que lance magia, quizás te conviene más, una frontline, que, que sea, por ejemplo, bueno, personajes como Flick, ¿no? que tienen un buen equilibrio, entre daño, runa, incluso esta defensa, ¿vale? De hecho, Flick es uno de los mejores personajes, de todos los juegos, ya os lo digo ya, en cuanto a stat, es buenísimo, ¿vale? Y así, yo, Víctor, por ejemplo, me gusta mucho, porque el personaje me encanta, pero es verdad que, Flick es mejor, Camus, también me parece bastante bueno, es una muy buena opción, y otro personaje que ya veremos más adelante, o incluso, como Humphrey, Tirar a un personaje que es un puto tanque, una puta roca en medio. Figo, al fin llegamos arriba, es fantástico que hayamos llegado hasta aquí, pero, ¿dónde está ese Neklor? Conociéndolo, él está usando el mejor sitio, busquemos, pero tengan cuidado de no ser atrapados por zombies, ¿vale? Pues aquí estamos, aquí no podemos entrar, aquí vamos a ir peleando por la ciudad, ¿vale? Aquí también os recomiendo echar un vistazo, ¿vale? Vamos a ver un poco ahora mismo cómo está, pues, la ciudad y tal, ¿vale? ¡Jum! ¡Jum! Bueno, está todo plagado de zombies, ¿qué dices tú? Hombre, si al final, estoy yendo por la ciudad, y estoy matando, estoy por la ciudad, ¿por qué no he entrado de frente, ¿no? Es una opción que, que no sé por qué nunca barajaron, ¿no? El hecho de, vamos de frente, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis esto, ¿vale? Ahí habría que ir por ahí arriba, pero nosotros vamos a bajar por aquí, ¿vale? Vamos a ir enfrentándonos con zombies y tal, ¿vale? Vamos a echar una, una exploración al pueblo, porque a lo mejor nos encontramos cositas jugosas, ¿vale? Y ya se nos ha alcanzado la, la luz brillante de, de río, y bueno, ahí tenemos que tirar de aquí, aunque podríamos hacer la titulación de luz, que también es buenísima, y limpia que no vea, de eso en el siguiente combate la voy a usar así o sí, bueno, aquí es que se me ha olvidado por completo, no os voy a mentir, pero también es una muy buena opción, aunque viendo, estáis viendo que atacando también se limpia rápido, porque Vito también los mata de un solo golpe, prácticamente Ryo también los deja caos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir a esperar un poquito, podéis entrar si queréis las tiendas, inclusive, que están, pues, pasidillas, ¿vale? Que como digo, oye, ¿por qué no? Podríamos haber entrado de frente, ¿no? ¿Por qué la tienda de, me pregunto, ¿no? ¿Por qué la tienda esta es la única que está abierta? ¿Algo que yo no recuerde? No, está aquí, punto. Curioso, ¿eh? Cuanto menos, ¿eh? Ahora me ha dejado dudoso, si alguien sabe por qué está abierta o algo, esconde algún tipo de secreto que nos lo diga. Aquí tenéis la tienda de esto, que tampoco hay nada por aquí. Y aquí estamos, libramos a la ciudad entera de zombies, ¿no? Vale, aquí tenéis todo esto. Sí que nos podemos ir acercando a los zombies para vencerlos, pero me parece que no es necesario, en absoluto, ¿vale? Está todo vacío, vacío. Y diréis, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, para que veáis un poco también, Para, y tal, Bueno, ¿por qué no? Why not, ¿no? Sería la cosa. Así que, nada, pues volvemos para arriba. Bueno, de hecho, si no recuerdo mal, me suena que podríamos encontrar algo por aquí, pero a lo mejor lo estoy flipando también, que es una probabilidad también alta, de que yo lo esté flipando por completo, y no encontramos nada, pero bueno. Defendemos, 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 y arrasamos. Vamos allá. De hecho, aún nos queda un papiro de rayo de ira, que le vamos a colocar, ¿vale? Se lo vamos a colocar a sierra, por supuesto. Muy bien. Sierra para ti va, ese papirito, por si me he acordado. Este es de solo uno, tiene un solo, ah, bueno, le queda solo uno, uno a sierra. Ah, bueno, oye, pues entonces, uy, que bien, ¿no? Nos ha sobrado uno, es verdad, que lo ha matado, en el segundo turno, Luke ha usado su magia, pero luego ha sido un ataque de Ryo. Ojo, él está aquí dentro, creo que puedo sentirlo, el poder de la runa luna. Vamos allá, ¿no? Que vamos a esperar, ¿no? Oh, tal vez está detrás de estas puertas, esa es mi sensación como cazador. Bien, aquí vamos, listo Ryo, eh, aún estoy parado mentalmente, confío en ti, Ryo. Vamos a ver qué hay por aquí, no, pues siempre hay que explorarlo todo, ¿vale? Ojito, eh, mira por aquí, qué cositas, ¿eh? Uh, 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 esto es como la iglesia, ¿vale? Pero bueno, vamos para adentro, nosotros estamos full confiados, full on fire, y como digo, si nos hemos saltado algo, ¿por qué tal? Porque yo no me acuerdo ahora mismo, porque estoy totalmente, ahora, yo os digo que, eh, estoy grabando esto prácticamente, a, a última hora posible, porque, llevo un día muy de cansado, estoy muy reventado, no duro prácticamente nada, Pero aquí estoy, aunque sea un poco tarde, os traigo vuestra sesión matutina o diaria de Suicoden. Bueno, diaria no, diaria de vídeos, ¿no? Porque hemos cambiado el formato a 10 y 10. ¡Buh! Déjeme ir, déjeme ir con mis padres. Idiota, ¿qué es esto? ¿Novia 70? ¿Agarrando esa niñita? Soy inmortal, así que hasta que crezca, tendré a mi lado y le creeré como una dama. No digas algo tan repugnante y además, ¿por qué me capturaste a mí también? ¿Voy a ser una novia también? No seas absurda, una mujer vulgar como tú no es de mi gusto, tú sí eres... Ella es la hermana de Koyu y Mu. ¿Qué? ¿Qué demonios es tan vulgar en mí? Esa es la clase de cosa que digo de vulgar, por amor de los dioses. ¡Eh! ¡Aquí vengo! ¡Víctor! ¿Cómo entraste? No me digas que derrotaste ese gol en piedra. Quédate, no hables así. Cuando pienso en derrotarte estoy tan feliz que me dan escalofríos. ¿Crees que puede derrotarme con esa espada sin filo? Vampiro, el castigo por volarte de mí es durísimo. Haré que te arrepientas hasta las profundidades de tu alma. Sí, sí, díselos para la estrella. Víctor y Ryo, les llevaré a ambos al otro mundo. Por supuesto espero hacer un buen uso de sus cadáveres. ¡Je! Me aseguraré de que nunca más pueda sonreír así. Te cortaré en trocitos, te moleré, te secaré el sol, te romperé en pedazos, te enterraré, me orinaré en ti, luego te desenterraré, te jalaré, te estiraré, te arrastraré y luego, y luego en cualquier modo nunca te perdonaré. Como siempre es un vulgar, pero no olvides, peo, peo, no olvides, tengo dos rehenes. ¡Ojo! ¿Es esto? ¡Ojito, eh! Esa fue una gran actuación, Víctor, gracias a ti, ahora estamos preparados. ¡Eres Kang! Esta es la barrera sagrada que la familia Barley buscó por generaciones hasta este día. Ahora no puedes usar tu magia de fase. ¡Tú, pero tengo poder, poder de alguna luna! La oferta expirativa fue suficiente, así que esta barrera sagrada será volada en pedazos. ¡Oh, poderosa luna! La sangre de 100 hombres, las armas de 100 hombres te doy. ¡Luna luna, sella y ponga a descansar por un tiempo este poder pavoroso! ¡Ojito, eh! Se la están liando, eh, el vampirito este. ¡No, no puede ser! ¡Es Sierra, la anciana, señora de la Calarre! ¡Querré que devuelva la luna que me robaste hace 400 años, de modo que la maldición de esa luna no se extienda más! ¡Voy a decirlo, voy a decirlo! ¡Eh, Neclor! ¡Es hora de rendir cuentas! ¡Ah, cuánto tiempo he estado esperando este momento! ¡Ojito, eh! ¡Que se la liamos, eh! ¡Canalla, no voy a ser derrotado ahora! ¡Yo, yo voy a vivir para siempre! Y comenzamos la pelea con su música guapa, eh. ¡Su musicote, eh! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Vámonos! ¡Musicote ahí, Tochaco, eh! ¡Nanami, nanami! ¿Qué vas a hacer, nanami? ¡Va a atacar! ¡Nanami, ataca! ¡Venga, ataca! ¡Eh, Diego, va a atacar también! Y Luke va a ser... ¡Disparo de Thor! ¡Su musicote ahí, pum, pum, pum! ¡Vámonos! ¡Le vamos a poner tibio al Neclor! ¡Ay, tibio lo vamos a poner! ¡Aquí a Neclor Neclor tiene una gran debilidad que es a la runa resurrección! ¿Vale? Que lleva a Can. Que nosotros también tenemos una. Si le ponemos puesto a la runa resurrección a otros personajes, pues le hacemos flecha encanto y prácticamente lo podemos reventar en un par de turnos tranquilamente, ¿vale? Porque esa runa le quita bastante, ¿vale? Pero bueno... Tampoco hay que abusar del tema, ¿vale? Creo que os lo tiene que haber avisado de antes, pero bueno, ya si estáis viendo esto y aún os da tiempo poner la runa, pues se la ponéis a alguien. Yo es que ya mismo la configuración que tengo de equipo no me entraba. Ni a Luke, ni tal. Si buscáis, por ejemplo... Bueno, es que... Es que como no podemos cambiar el equipo, a lo mejor era Nami, pero... Tampoco os recomiendo. No, quizás a Sierra. Es que a Sierra no podemos cambiar el equipo. Si no, por ejemplo, a Sierra sería una buena opción ponérsela. Pero no sé si Sierra la puede llevar igualmente. ¿Vale? 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 Que no hago la última. Exactamente. Kan va... Uy. Va a usar... Ahora sí. Flecha Encanto. Victor ataca. Eh... Nanami... Es que Nanami... Uff... Bueno, Nanami. Ryo. Venga, Ryo que tiene su cura básica. Y Luke, pues otra vez, disparo de Thor, ¿eh? Como estáis viendo, ya estamos haciendo muchos años por turno. No va a durar demasiado en el clon, pero digo, si tuvierais de las lunas en su elección con más personajes, es que yo me recuerdo que lo ventilé una vez que lo probé y tal. Llevi una configuración así para llevar varias y tal. Buah, es que lo ventilé, no hay menos, ¿eh? Pero a lo mejor creo... No sé, en un turno o dos, ¿eh? No más. Fue a tomar por culo muy rápido. Y estáis viendo que Luke es... Pues mira, incluso en la resolución, en dos turnos. Es que Luke... Es que Luke es Dios, ¿eh? Es que Luke está cheto, ¿eh? Es que Luke está chetísimo. Muy bien ahí. Y vencimos... Cuatro papillos de titulación, ojito. Y nos ventilamos al bueno de Neklor, ¿eh? ¡Tú, canalla! Uy, ¿dónde va yo? Estoy seguro que dijeron que no puede escapar. Esta es una técnica que mi abuelo hizo y mi padre me pasó. No se romperá. ¡Uy! ¡Uy! Sierra, perdóname. Por favor, perdóname. La runa la devolveré. Entonces, hazlo rápidamente. Bien, sí. Mira, mira. Vaya cobarde. Vaya ratilla, ¿eh? Vaya ratilla, ¿eh? Que guayas runa, ¿eh? Que chula, ¿eh? Y vuelve a Sierra. Y ya os lo digo, que no vamos a poder usar la runa, ¿vale? Si esa la tiene, pero como si no la tuviera. Es todo. A efectos de combate. Víctor, mi trabajo ha terminado. Haz lo que quieras con él. No, no puedes. Uy, no, no, no. Mi familia, mis amigos, la gente que era importante para mí. Asesinados por ti. Eso no es todo. Aplastaste la vida de muchas veces esos tantos. Es demasiado tarde para rogar por tu vida. Es espada no extraña. Muere, vampiro. ¡Pum! Ojito. ¡Bum! Y voló. Adiós a Neclorcito. Tú, grosero. Esto significa que al fin ha terminado. Bueno. Bueno, volvamos. Neclor está muerto. Ya no queda nada por hacer aquí. No, Ryo. Si tú lo dices. Pues sí. Mira, la iglesia de Tinto. Vamos allá. Vámonos. Qué bonita música. Me gusta mucho música de Tinto. Y ahora vamos a hablar con el bueno de Gustav. Está aquí. Gustavito. 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 Por favor. Ah, no estaba aquí. Gustav. Bueno, por dónde estaba. Yo muy confiado. Yo en plan chulo. No, está aquí. Me acuerdo. La verdad que no tengo puta idea. En la entrada creo, ¿no? Van a llegar por la entrada así, ¿no? En plan machotes a tope. ¿No? Que vienen de luchar, por así decirlo. Ahí estamos. La música de tranquilidad, de paz, de hemos terminado. Padre. Lily, estás bien. Estaba tan asustada. Ah, señorita Lily. Nada es mejor que saber que está a salvo. Ah, Lowen. Estás bien. Hermana Lowen. Ustedes dos idiotas, ¿qué están haciendo? Son una desgracia para el Mondrap Dragon. Lo siento mucho. Ahí está, ahí estoy yo el tío pedazo. Los Ryo. Los Ryo, usted está bien. Lord Jess reunió el resto de soldados de Musa y aniquiló a los zombies. Sí, claro, cuando ya los he matado a Neclar, tócate los huevos. Ryo, derrotaste a Neclar y liberaste Tinto. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? No quiero huir más. Ya veo. Hauser, perdí muchos soldados debido a mi pobre juicio. El último pedido de Annabelle fue que saldemos a Musa y el Estado. Pero me di cuenta que no puedo manejar esa responsabilidad. Estoy dejando mi sitio como alcalde interino de la ciudad de Musa. Bajo la ley de Musa, el próximo alcalde interino será Fischer. Oigo que Fischer está en el ejército de UNAM ahora. Puedes unirte también al ejército de UNAM. Lord Jess y usted. No puedo quedarme aquí. Lord Jess, déjeme decirle esto como un amigo que luchó junto a usted. Debería también luchar bajo el ejército de UNAM. Lord Ryou, usted apuntó. No debería separarse por una razón tan tonta. Pues se unirá si yo quiero, ¿no? Luchemos juntos. Lord Ryou. Con lo que me has insultado, pedazo de mierda. Déjeme preguntarte... Pregúntase una cosa. Acuérdese. A Lady Annabelle a usted le gustaba mucho. Estaba feliz de que el hijo de Hinkaku se mostrara tan valiente. ¿Está seguro que no está traicionando su fe en usted? No estoy traicionando a nadie. Yo creí a Annabelle y hasta hoy he estado luchando por Musa y por la ciudad-estado. Mira, al perder la ley de Annabelle puede que sea dirigido a usted. Ahora que Annabelle no está, tengo que vivir por mi conciencia. Lord Ryou, discúlpeme por cualquier falta de respeto que pueda haber mostrado. ¿Me deje luchar al lado de usted? Lord Jess. Por supuesto, que es remedio. Necesito a 108 putas estrellas. Así tenemos que volver hacia arriba. Y volvemos, no tiene más. ¡Viva la musiquita de Tinto Tinto! Ahí no entraba, pero bueno. ¿No está aquí ahora? ¿Cómo? Ah no, yo tenía que venir para acá para algo, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Ojo, ojo, recuerdos, recuerde. Yo tenía miedo, pero mal lo hice sentir mejor, así que estoy bien ahora. Pues no, pues entonces me acordaba mal. Pues nada, pues entonces hay que volver ya... Para casa. Quiero recordar que alguien me daba algo por aquí. Este tesoro de Grêmio para Grêmio, el jefe de Gustavo se cansa Grêmio. Pues no me acuerdo ahora mismo, hijo. No me acuerdo nada. Lo siento, pero me sonaba que... Que pillamos... Algo... Bueno, da igual, qué importa. Vamos a irnos a la posadita. Y como ya sabéis, ya va siendo hora de dar punto y final a este episodio. Y como siempre digo, si os ha gustado, dale un me gustazo. Como lo haría el bueno de Houser, que me parece muy buena gente. Y no como el Jace, que es un poco medio bobo. Suscribíos, si es que aún no lo habéis hecho ya. Activa la campanita, bla, 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 los comentarios, bla, bla, las redes sociales y bla, bla, Twitch. Aunque tengo que admitir que Twitch tenemos esta noche en stream. Y que para la próxima semana tendremos nuevos horarios de stream en la plataforma de Twitch. Así que estad atentos a las redes sociales o como me gustaría veros esta noche y mañana en el directo. Así que sin más dilación os veo en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!